En la previa de una fecha tan importante como San Cayetano, complicaciones laborales, una situación de angustia, ¿cómo está habiendo la situación anímica de los vecinos? Nosotros siempre a las vísperas de San Cayetano hacemos la novena y lo hacemos siempre un poco acompañando la situación, como decís vos que no está clara, no está fácil, al contrario. Pero bueno, San Cayetano nos da fuerza para seguir con solidaridad, diríamos. San Cayetano vivió un tiempo muy difícil también en Italia, Italia todavía no existía y se estaba en muchas luchas intestinas y además justamente cuando hay guerra, los que más lo padecen son los pobres, porque los recursos no se usan para ayudarles, sino justamente para la guerra. Así que San Cayetano hizo un hospital, un banco para los pobres, no es conocido por el PAN, justamente por ayudar, pero además era abogado, así que intercedía en las causas y buscaba también mediar para las luchas que había. Un hombre de mucha acción, ¿no? Y acción por los demás, solidaria. O sea que por ahí un poquito eso, que San Cayetano nos pueda acompañar para que seamos más generosos. Yo veo en eso también que el tema pasa que a veces la política hace que la grieta nos ponga enfrentados y por otro lado también que sálvese quien pueda, ¿no? San Cayetano es una fecha muy importante, muy movilizadora. ¿Cómo se vive la previa y cómo se va a desarrollar? Bueno, las actividades van a ser virtuales, ¿no? Principalmente estamos haciendo la novena, se manda por las redes, ¿no es cierto? Y la celebración de la misa diaria se hace también con protocolo, ¿no? La semana próxima, ya cercana, veremos si podemos celebrar en la capilla de San Cayetano. Es muy chiquita la capilla, o sea, a comparación con el templo de la parroquia, se haría difícil, así que vamos viendo. Pero las celebraciones son más que nada virtuales. Y hemos hecho una muestra también para que la gente pueda conocer más la vida de San Cayetano y su mensaje. Pueden venir a rezar. La iglesia está abierta siempre con alguien que cuida. Y bueno, la celebración de la Eucaristía hacemos también a la tarde. Pero la gente tiene que avisar para que nosotros podamos disponer los lugares en el templo, ¿no? Bueno, finalmente, Padre, le pido una bendición para quienes nos están mirando. Bueno, gracias por venir. Que Dios los bendiga. Bendiga a todos los que nos están viendo. También a aquellos que ustedes tienen en su corazón. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, San Cayetano, rogá por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!